Francisco Pérez Francisco Pérez nace en Verona el 9 de julio de 1861 quinto de 10 hijos su padre es el conde Antonio Pérez su madre es la marquesa Ana de Lisca la familia Pérez es una de las más importantes de la ciudad el conde Antonio que era abogado ocupará a lo largo del tiempo varios cargos públicos incluido el de vice intendente de Verona y el de diputado al parlamento italiano además de ser importante la familia de Francisco era muy rica en la ciudad de Sevio los Pérez poseen más de mil hectáreas de campo donde trabajan decenas y decenas de peones el pequeño Francisco estudia en las mejores escuelas de su tiempo contando también con el apoyo de dos tíos sacerdotes Luis y Pablo que son importantes figuras intelectuales de la época el joven Pérez completa sus estudios secundarios en Verona luego se licencia en derecho en Padua en el año 1885 y Francisco tiene 24 años poco tiempo después de su regreso a Verona Francisco se dedica a administrar los bienes de la familia también asume algunos cargos públicos vicemagistrado judicial en Verona consejero municipal de Sevio director diosesano de la asociación San Vicente de Paula el conde Francisco es un noble inquieto profundamente católico es sensible a las muchas formas de pobreza que existen en Verona a finales del siglo XIX se da cuenta de que para ayudar a los pobres no es suficiente hacer caridad es necesaria una mayor justicia social es en esta fase que se da el encuentro con el clérigo Juan Calabria el conde Pérez bien pronto se convierte en un amigo de este joven que pasa su tiempo estudiando formas para ayudar a los demás en 1898 los dos fundaron la PIA Unión de Asistencia a los Enfermos Pobres y en los años siguientes el conde será siempre dispuesto a dar una mano al joven Calabria en sus iniciativas de caridad con el pasar del tiempo Francisco se siente siempre más insatisfecho no le basta con ayudar a don Calabria y mucho menos el ser un buen administrador o un buen cristiano él quiere algo más pero qué qué debo hacer se habrá preguntado a ese punto el conde Pérez en el año 1909 a los 48 años el conde Francisco Pérez vende todas sus posesiones y entra en la obra de don Calabria en San Senuimonte Francisco comienza una nueva vida emite los votos junto a los otros hermanos de la obra y los renovará cada año por 28 años el conde ha muerto dice a los que todavía se dirigen a él llamándolo con el viejo título nobiliario ahora Francisco vive en la pobreza más absoluta pobre entre los pobres duerme en un cuarto frío y despojado acepta con humildad cualquier servicio que se le pida hace de portero limpia los baños es jardinero saca los piojos a los chicos de la casa don Calabria tiene una gran confianza en Francisco al punto que le confía por muchos años la formación de los nuevos hermanos de la obra Francisco muere el 4 de diciembre de 1937 don Calabria así lo recuerda en su diario en una nota escrita algunos días después de su muerte la noche del viernes al sábado 4 de diciembre de 1937 aproximadamente a las 4 y media entregaba el alma a Dios nuestro querido y amado hermano Francisco Pérez hombre de Dios que siempre ha amado y servido al Señor en la vida cotidiana antes de unirse uno de los primeros a la gran obra de los niños buenos ahora congregación de los pobres siervos siempre lo consideré y estimé como un verdadero santo siervo de Dios y espero que un día el Señor lo glorifique también en la tierra en la tierra Gracias por ver el video.